California es uno de los pocos estados que tiene plataformas petrolíferas camufladas que se hacen pasar por edificios normales y corrientes. Por eso parece que California tiene por toda la ciudad edificios totalmente vacíos y que parecen no tener ninguna función. Los Ángeles se encuentra sobre un lago subterráneo de petróleo y para no arruinar el paisaje urbano construyen estructuras que simulan ser almacenes o edificios de oficinas y ventanas. Y es que hay cerca de 3.000 edificios falsos en todo el condado de Los Ángeles según algunos cálculos. Es decir, el único propósito de esos edificios está para una plataforma que se encuentra ahí dentro.